Música Muy buenas a todos gente de Youtube Bienvenidos a un video mas para mi canal Yo soy Komi Estamos en Titanfall 2 Vamos a continuar con el capítulo numero 4 En el capítulo anterior Por si no lo han visto Vencimos al primer boss Que se llamaba Kane Si no me equivoco Y también tuvimos un ataque De malditas garrapatas Que estuvo bastante, bastante bueno Y nos quedamos aquí En este pasellito Donde dice Mantén para embarcar con BT Vamos a comenzar El siguiente capítulo Uy, uy, uy Hay que subirnos al maldito Titan O bendito A ver, vamos por aquí Vamos a comenzar rapidísimo Y no voy a alargar tanto Y vamos a platicar hasta el final ¿Qué lugar es este? Vamos a preguntarle al Titan Acceso a los archivos Desconocido ¿Cómo que desconocimos? ¿Y qué hacemos aquí? Debemos avanzar por estas instalaciones Y continuar a ser el punto de reunión Con el comandante Anderson Es nuestra única posibilidad De sobrevivir Pues ni pedo Si no tenemos que para sobrevivir Pues hay que hacerlo Uy, tenemos a Wirris ¿Y puedo brincar por el agua? Uy, como robot No sé si la falta el agua Jejeje Que me voy a oxidar A ver chingadas Por aquí entonces ¿Qué dice? Nuevo equipamiento de Titan Uy, nueva arma El Scorch Vamos a utilizar la Scorch Uy, a ver Vamos a ver Vamos a ver de qué va A su madre Uy, pero tengo un chingo En recargar Pero bueno Vamos a ver Si nos puse Uy Dime wey ¿Qué pasó? Chingues Son las voces de los ¿Se acuerdan que también Hackeamos ahí una partecita Al haber matado a Kane? Ok Ok Ah, hijo de eso Vamos por él entonces Y lo que hacemos es Escuchar las conversaciones De los De los enemigos Uy Para darnos cuenta Más o menos Qué es lo que Qué es lo que vamos a hacer Y así O qué debemos de hacer O sobre qué Amenaza cuidarnos Aquí qué pedo Wey, no entiendo Nos vieron Vamos a avanzar rápido Por aquí ¿Son enemigos? Sí ¿Cómo la voy? Ay, ay, ay Ay, amigo Ay, amigo Me llevó el paso Me llevó Corre, corre, corre Por aquí A ver Con el cambio de arma Esta madre nomás está sirviendo Para mí Ni nada Tomala, wey Tomala, wey Tomala, toma Toma, toma, toma Toma Todos, todos, todos A ver Aquí está otra Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Recarga, recarga Que no corra Tomala, wey Adiós Aquí está otra Chinga su madre Vamos, vamos Allá al fondo Tomala, toma Toma, toma Bien hecho Viento, viento Allá al fondo Todo lo que da Lo que viene siendo El volumen del juego Quiero escuchar las balas Al disparar Quiero escuchar todo chingón Ay, hijo de su madre Vamos por aquí Pasa la musiquita de fondo Así como de misterio Toma, 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 toma Toma, toma Bien, viento, viento Vamos, vamos Se levantó, se levantó Vamos, avanzamos, avanzamos Tómala, wey Tómala Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tómala, wey Tóm, 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 tóm Al fondo, al fondo, al fondo Al fondo, tenemos muchos Madre, ay, Dios Ay, creo que me pasé de volumen Creo que me pasé de volumen Pero bueno Ahí está, ahí está, ahí está Vamos Aquí, viento, viento, viento Uy Vamos, cuidado, que vamos Al fondo, al fondo, toma Toma, toma, toma En cuanto pase, ahora sí Avanzamos nosotros Viento, viento, viento Hay que seguir, hay que seguir Por aquí, vamos Por aquí, rápido Uy, al fondo ¿A dónde van, dónde van, chiquitos ¿A dónde van? ¿A dónde van, chiquitirris? ¿A dónde van? A ver, estos son para Obtener vida y demás Pero no nos ocupamos Pero bueno ¡Uh! Ay, Dios mío, ay, Dios mío Me perdí Aquí tengo un wey Ahí va corriendo otro No, rápido, rápido Ajá Adiós A ver Un momento No sé si voy a ir por el camino correcto Imagino que sí Porque me están saliendo, pues Varios Malditos soldaditos Ay, un titanquillo Mencillo Mencillo para los Morrillos Mencillo Esto no Nos tiene que costar Nada de trabajo Uy ¿Dónde estás? Ya somos el especial Tómala, tómala Tómala, tómala Wey Viento, viento, viento A ver, seguimos avanzando Hay que seguir avanzando Rápido, rápido Por aquí Venga, venga Ahí existe otro Vámonos Adiós Corramos, corramos, corramos Uy, uy Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Estamos en pinches misiles Adiós Vientos, wey Vienen Núcleo de bombardeo listo Ay Adiós A ver, vamos Uy, hoy me está disparando No lo veo, no lo veo Ya lo vi Adiós, adiós Y aquí tenemos como vida, creo Una batería Y cuando tenemos ya no lo podemos agarrar Ay, bueno Ah, el ton Se llama ton Que ya me geró Ya me geró A ver, pinche ton Que traes, wey Uy Uy Recarga, recarga, recarga Tenemos el especial Toma, toma, toma Bien Que no corran Que no corran Que no corran Toma, toma, toma Somos el último bombardeo Toma, wey Tome, tome, tome Vamos Y se alcanzan a cubrir Hay que hacer un muro de partículas Hay que cubrirnos aquí Hay que cubrirnos donde están Salgan, 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 maldita nena Salgan, wey Dice, marica Dale, dale No A ver, hay que cambiar rápido la arma A ver si con esto le puedo bajar más Tómala, wey Miento, miento, miento Están incendiados Están incendiados Están incendiados Uy No Tómala, wey Tómala, wey Ahí está el otro Ahí está el otro No llega, wey Cambiamos de arma Regresamos Uy, uy, uy Ahí está el maldito ton No, es que se puso un maldito escudo, wey Uy, tengo daños en la arma No, maldita sea Oye, sí, especial, ahí Tómala, wey Miren, se lo trago todo Se lo trago todo Ya, tengo tu bombardeo, wey Toma, 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 toma Uy, u, u Que huele, papá Que huele, papá O sea, huevo, wey Soy el comet, wey Soy el comet, wey Quitamos vida, quitamos vida Vamos Ahí está Recuperar nuestra salud Vamos por aquí, entonces Un bicho soldadito cagado Vamos por aquí, vamos A ver A ver, con qué nos encontramos más adelante Y parece que íbamos a obtener otro equipamiento para el titán Nuevo equipamiento Y Encontramos la brute Nueva arma, wey A ver, esta que peca Ah, es más rápida Recargamos, recargamos Porque por aquí nos están disparando, wey Nos están bien chingados Ahí está, listo, listo Nos cargamos A ver, hay que avanzar entonces Vamos por aquí Uy, dime Ok Levanta el elevador del cargamento Buena idea Buena idea Gracias, piloto Y me parece que es esa parte Que está ahí al fondo ¿Verdad? Creo que sí Es eso de ahí Lo que tengo que levantar Entonces ¿Cómo demonios lo voy a hacer para llegar allá? ¿Por aquí bajamos? No, me voy a morir, cabrón O creo que tiene que ser Indivor Me tengo que salir del Titan Sirris, ¿no? Sí, me tengo que salir Sí ¿Cómo demonios me salía, wey? No me acuerdo Levanta el elevador de cargamento Ah, levanta el elevador, wey Me marca Pues ya sé que es la ya Pero Maldita sea ¿Cómo demonios lo voy a hacer? No podemos avanzar No podemos avanzar con estas cancelaciones Sin el elevador de cargamento Marcaré caliente A ver A ver Entonces nos salimos de Titan Aquí está BT 72-74 Aquí al 100, wey Entonces vamos a caminar sin Sin Titan Y vamos a tratar de activar los controles Que me aparecieron allá Uh, toma Vienen a atacarme Vienen a atacarme, wey A ver que tengan cuidado por aquí Acá no hay nadie Vamos a ponerlo de aquí, ¿no? Viento, viento, viento Viento, viento Recarga, recarga, recarga Uy, escucho voces Vienen atrás No, vamos por aquí entonces Cuidado, cuidado, cuidado Ya que estamos Viento, viento, viento Avanzamos, avanzamos, avanzamos Bien Escucho más voces Creo que hay más Sí, déjame checar Sí, está despejado Parece que está despejado Parece Vamos a activar los controles ¿Dónde está el elevador? ¿Dónde está malto elevador? Acuérdate que está subiendo ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Que no veo Ahí va, ahí va Ah, ok, perfecto Ya está activado Y hay que regresar Para tratar de subirnos Vamos con el titán A ver, vamos a tener cuidado Por aquí Que no vaya a venir nadie Ahí voy, wey Ahí voy, brincamos Me caigo, pendejo Casi me caía, wey Ah, demonios Dime, wey Ahí voy, wey Avanta, avanta, avanta Ahí voy, voy a seguirte Voy a seguirte, wey No, me están llevando A mi titán, wey Suéltalo, maldito ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, avanzamos A la siguiente misión A ver, qué pelo No, me dio un momento Dije, ¿qué? ¿Qué? A ver Vamos a esperar un poquito más Tu, 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 tu ¿No está cargando? A ver ¿No está? X para continuar Recupera tu VT Ya sé Mándeme, wey Ahí voy, wey Ahí voy, wey Recarga, recarga Viento, viento Aguas, aguas, aguas En el fondo, en el fondo Uy, uy Madre mía Recarga, recarga Viento, viento Viento, viento Le volamos al casco, ven Perfecto Mi titán, ¿dónde está, wey? Mi titán, wey A ver, aquí no hay nadie más Ya no Perfecto Pues, que Creo que por aquí A ver Hay que observar Nosotros volamos No, mis, no, vamos a sacar Pendejo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dime, wey ¿Qué pasa, wey? Llevan a la subestación De estas instalaciones A la subestación ¿Y cómo vuelo contigo, wey? Ajá Maldita sea Pero si se fijan Allá al fondo Hay un casco Que ¿Cómo demon Lo voy a hacer Para agarrarlo? Pero vamos a agarrarlo No hay que dejar nada El rastro Vamos a tener que volarse allá Y después colgarnos, ¿verdad? Creo que así Corremos y brincamos Y listo Ahí está El casco de piloto Recogió uno de tres Encontrado Muy bien A ver, vamos a tratar de regresar Entonces ¿Cómo fue? ¿Dónde veníamos? Maldita shit Ay, Dios mío Maldito no A ver Que subiera aquí este pedo Vamos por aquí Vamos por la tubería Rápido Rápido, rápido, rápido A ver Hay que observar ¿Qué pedo aquí? Ah, ok, vaya Creo que es por aquí A ver Donde brincamos acá A la pared, wey Donde brincamos A la siguiente Ah, es que estoy acostumbrado Al palito pinche Call of Duty, wey Que el ¿Cómo se le llama Al Al ¿Cómo se le llama A esta madre? Al jetpack Pues al rato Le puedo presionar Muchas veces Y se va cargando Y se carga Y lo puedo utilizar A ver Y aquí se le aprieto una vez Ya no puedo volver a utilizar Cuento como si se acabara Todo el El gas A ver, vamos por aquí Nos aventamos hacia la brava No sé qué chingados Vamos a avanzar por aquí Sí, wey Tú tranquilo, wey No pasa nada, wey Tranquilo Tranquilo Tú tranquilo, wey A ver Aquí está cerrado, wey Punto de control Málgame, Dios No alcanzo a observar, wey No alcanzo a ver bien Qué pedo, wey De ahí es donde veníamos Aquí se termina Esto está súper oscuro A ver, vamos a revisar Qué más hay por aquí A ver esta arma Qué tal Como que empieza a agarrar fuerza Está de chida Está de chida Pero nada Nos cargamos Nos recargamos Y hay que aventarnos Por aquí entonces Uy Va, tapak Uy Ay, Dios mío Ay, Dios mío Cállate 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 Ay, al final Sí me cambié de arma Que en vez El señor La había recuperado Es un poquito lenta Y tiene pocas balas A ver Las Z-Fires Me chida Chida la película Gacha A ver, dime ¿Dónde? Ganamos un trofeo Que atajo Se llama Ahí está Blitz Ok Mi vida Tío Ay, cálmate Mucho menos Conversiones De los enemigos De momento Ok Ay, ay, ay Dios mío Nos agarra esta cosa Y después de que nos agarra Creo que aquí Nos tenemos que liberar Y caemos Ahí está Perfecto Listo Busca, vete Dime Ay, pero Tranquilo Relájate Tú relájate Aquí nos quedamos Al segundo A ver, no está el otro Por aquí Por aquí veo Ay, aquí está Un pendejo Vamos por aquí Nosotros Tenemos que ir A rescatar Nuestro titán Chiquillo ¿Qué demonios es esto? Ay Ah, pero Con su pinche Escudito de nena A ver Bien, bien Bien, bien Bien, bien A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y estamos aquí Tenemos otro Tino Vamos a estar A punto de morir A ver Recargamos Recarga Recarga Uy Uy Ay, maldita sea ¿Dónde está Es maldita Estamos en la pinche Cabeza, güey A ver Recarga Recarga A ver Si salimos 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 o no Al ataque Vamos por aquí Rápido A ver Perfecto Y seguimos Con las mendigas Tablas Ay, Dios mío Si me cansé de ir Ahí se iba No, demonios Demonios Voy a ser aplastados Bien, bien Bien logrado Y volvemos a caer Aquí nuestra tablita Ya con pasto Y todo el pedo Ay, Dios mío ¿Dónde está? No veo Y aquí se nos quedó otro Ay, Dios mío Ay, Dios mío Uy Ay, Dios mío Finche robot Ah, qué pedo Güey, me están paseando Acá No sé ni qué pedo Güey No sé ni qué está pasando Nos subimos a la tabla A ver, vamos aquí Vamos por este Güey Vamos, estamos aquí Ese también Está parado Está parado Siento viento Sí, por aquí Está otro agachado Vamos, vamos Rápido, rápido Así que ten cuidado Con las banditas Que tienen granadas Tengo que lanzarme Por este mendigo Güey Qué sé que tienen Como los tipos Granadas O no sé qué pedo Güey Ay, Dios mío Ahí más Ahí más Ahí más Vamos, vamos Sí, sí, sí Bueno, cargamos Bien, bien, bien Bien, bien Dónde más Dónde más Y estamos a punto De morir Güey Estamos a punto De morir De nuevo Venga, venga Es que esa madera No sé qué Lo que me estáis parando Ahí Ahí está Listo 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 A ver Que la jugamos La jugamos Hay que ir para allá Entonces Perfecto Analizamos Vamos Ok, ¿y otro? ¿Dónde está otro? Ahí está, ahí está Mientos ¿Dónde más? ¿Dónde más? Avanzamos Hay que seguir avanzando Avanzamos Avanzamos Venga, venga Venga Aquí parece que no se ve Subimos aquí A ver Perfecto ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? La fragmentación Y las estrellitas de fuego Aquí, ¿qué pedo? ¿Nada? No, no, no A ver Por aquí veníamos A ver Cuidado Vamos a ver Aquí nada Es como si bajáramos por aquí Entonces hay que seguir el caminito Y hay que avanzar por aquí Entonces Vamos Vamos A ver Y hay más paredes Y más paredes Y más paredes Y más paredes Y ahora A ver Nosotros vamos a ver Mientras Hay que observar ¿Qué le está pasando A la que está ahí enfrente? Para eso Ok 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 ¿Qué demuelo estás construyendo ahí? Ok Pues si Tienes toda la boca llena de razón Punto de control Ok Ok, ya estamos en el siguiente punto de control, por si perdemos van a regresar aquí y que, brincamos para allá Ay wey, cansé de subir, a ver, vamos para aquí entonces Este robot que cero wey Ay, las malditas garrapatas wey, casi me cargan wey Wey, vengan a garrapatas, vengan a garrapatas wey Disparan de lo lejos wey, ahí están acá, vamos a ver Y para que hay atrás, si, si, si Vamos, vamos, agachita, agachita, que pinche robot wey De momento estoy, de pinche robot que cero wey Miren, vientos, 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 vientos Ay, como que estaba atrapando un poquito, pero a ver, creo que no hay nadie aquí, no A ver, donde está, a lo lejos, a ver lo vi Donde más, donde más, donde más, donde más hay que avanzar entonces Ay, algo así, ay, 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 ay Todo mal wey Escuché la voz muy cerca, ahí está Giramos, giramos, para observar que no venga nadie, vamos para aquí A ver, avanzamos, avanzamos, rápido, rápido, aquí Cuidado, hay que tener cuidado Ok, listo, listo, a ver, esta arma me gusta wey A ver, no sé si va por aquí Wey, la voz de alguien, ay, ya lo vi Ay, me has perdido chiquito, pues aquí estoy, papá Si, wey, tu di wey Y ya, acabo, no hay pedo wey, se ve fácil, no Vamos a pensar, como lo podemos hacer para subir wey Esta pared, algo tengo que hacer para poder subir allá wey Creo que si brinco por ahí, puedo subir arriba de eso, no Vamos a intentar wey Miento, 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 lo vamos haciendo bien, lo vamos haciendo bien, de momento Vamos a subir aquí, bien hecho ¿Dónde está esa maldita cosa? Uy, está hasta allá arriba Creo que podemos subir a esta caja, bien hecho Subimos a esta caja, perfecto Ahora Hay más terreno, hay más camino por aquí Parece que sí, no, a ver, subimos aquí de nuevo Uy Normalmente ahí nos resbalaríamos ¿Cuánto falta? Tenemos que subir hasta allá, analizando terreno, dice Perfecto, iniciamos el recorrido fantasma ¿Dónde está el maldito recorrido fantasma? Ah, me dice que vamos para allá ¿Es en serio? ¿Puedo subir por ahí? A ver, subimos Parece que sí, perfecto, perfecto Ay Ch, ch, tranquilo, estás presionando wey Ok Más te va a leer, perfecto, aquí está la fantasmita que está cargándose Qué toda la fantasmita wey What the fuck What the fuck Viene el fantasmita, cómo va, cómo va, cómo va Y eso, wey Vamos, qué fácil se ve, ¿no? Intentamos, subimos 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 Con cuidado, con cuidado, wey No queremos cagarla, wey Después de que vamos súper arriba Brincamos aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Trapamos No, joder Joder Ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Dónde está esta maldita cosa que tenemos que llegar? Hasta allá, joder No inventé Y aquí, qué pedo, wey Seguimos subiendo No, 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 nos caemos, nos caemos, nos caemos, joder Me estoy quedando loco, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco con este pedo, wey Ah, ya vi, ya vi Brincamos aquí Perfecto, lo tenemos Brincamos a la pared Llegamos aquí hasta para otra barda, bien, bien Nos falta poco, nos falta poco Brincamos hasta acá, brincamos de aquí Perfecto Y parece que tenemos que brincar hasta allá, ¿no? Que llegamos de aquí, y brincamos, y listo, lo tenemos Uff Uff Uff, uff A huevo, wey, pues que tienes que qué, wey ¿Cuál? ¿Qué? ¿De qué hablas, wey? Wtf, no subo a esa Y luego Y luego, tendré que brincar para allá, no mames, wey, estás loco, wey Ah, pero así como lo hice de la única manera, wey, ni pedo, wey Ah, cabrón ¿Cómo que te encargas tú, wey? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás contando? A ver, vamos a ver aquí, qué pedo, ya estamos en la cima, y ahora Y ahora Y ahora Nos podemos mover por aquí Uh Y ahora Y ahora Y ahora A ver, creo que avanzamos por aquí, vamos Perfecto, a ver, subimos para aquí rápido A ver, aquí a la izquierda ¿Y ahora? Marcando escenario 1, 2, 7 ¿Qué? En el tomo de simulación dinámica 3, 1, 4 ¿Qué? Uy Ahora Tenemos un tiempo bueno y realmente Chingueso, madre O sea, no les bastó lo que hemos hecho What the fuck, mira, transporte, qué pedo, wey Ojo, cómo se cambia el escenario y eso, ¿ya verás? No, wey ¿Y ahora qué? A ver, qué van a hacer por aquí entonces nosotros, vamos Nos están poniendo a prueba estos malditos Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Cómo que desplegando sujetos? Uy Toma, 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 toma Ah, se me cargan Ese mis compas, son mis compas ya matándolos Sobre el escenario de pruebas de la IMS Ups Cs Qué? Dónde, 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 acá, dónde, acá, dónde, acá Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy Iban Iban Sí, cabrón, estoy preocupado, wey, pues chingo de gente acá Estoy preocupado, vete Si, wey, te preocupes Maldita seame, que sin bala vamos por que hayan soltado a estos cabrones Bien, tenemos uno menos Tienes compa, wey What the fuck, tío Wey, el titán no puede hacer nada, wey, ni a mentada de madre, wey Uy, 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 sube, 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 sube Uy, escucho el titán por aquí, no mames Si, wey, te había caído Oh, me acabo de decir invisible Ok No mames, esta es la otra ya, wey, párale No mames Maldita sea, wey Maldita sea Vamos Escucho las cosas atrás de mi, eh A ver, subimos, subimos, subimos Uy, ya saltaron las cápsulas, ahí vienen, ahí están, ahí están, ahí están Garrapatas, garrapatas, manita sea, ah, robot What the fuck Invisible, invisible, corre, corre, por tu vida Vamos, cuidado, subimos, garrapatas, wey, cuidado, cuidado Uy, unos pute robots, wey, están locos, o qué, wey, están locos, o qué, wey Garrapatas por todos malditos lados, no mames No, wey, no, wey, no, wey, no, wey No, wey, no, wey Vamos, vamos, que queda que hacemos una Uh, tómala, wey, tómala Garrapatas, garrapatas, adiós, garrapatas Uff Uff No, estás loca ya, wey, déjame en paz, wey Me vale madre, wey Ah, no mames, wey Y estamos ingresos, madre No, wey, no, wey, alguien le hablaron Ash Tete Darno Maldita sea, wey Uy, por ahí cayó algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? K-1, wey Tete Darno Shit, 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 que se viene, que se viene, que se viene Algo se abrió ahí en la puerta del fondo Toma, 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 toma Ahí está, uno menos, uno cayó, uno cayó Y no tenemos balas, joder Claro ¿Ahora? Si, wey, estoy bien, te preocupes, wey Creo, creo, que las hay que quede difícil Shhh Tendrás que descargarme esa expresión después Si, wey Si, wey Aquí está un arma, aquí está un arma ¿Dónde está? Escapa del... ¿Qué dice? Escapa del lomo de simulación, WTF A ver que corre por aquí Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Si, si, si Si, wey Es el plan, es el plan, wey, está probando por ahí, wey Y por aquí escucho balas, por acá, por acá estoy, usted bala, wey Viento, 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 viento A ver, sí, corremos, corremos, ganan tres balas, espero que con eso es suficiente, wey Ya no tenemos a nadie, no Uy, uy Viento, 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 vamos por aquí, a ver, a ver, a ver A huevo, wey Chingueso, eh Válgame Dios, válgame Dios Y ahora Subimos por aquí, vamos, nos deslizamos Uy, 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 que se viene, que se viene, que se viene, que se viene Va a estar cargando transmisión de emergencia Dice, misión, reagruparse con el piloto Cooper En contra del comandante Amerson Evaluar definición de atajo Incapaz de escapar del brazo de manipulación Acción, iniciando intento 63 Fallido Espera un poquito más en lo que carga Ay, Dios mío, ay, Dios mío Y ahora qué Continuar, y avanzamos, y Con el objetivo de cantar a vete Maldita sea, wey Shit Están hablando entre Ashley Chingueso, madre Uy Escuchan, escuchen Uy, 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 uy Escuchan, escuchen, escuchan No, oh, mamis No inventes, se vienen con todo Vamos a dejar este capítulo Por aquí, perdón Creo que es momento de despedirnos Ay, Dios mío Está poniendo sabroso, está poniendo bueno este pedo Ay, Dios mío Vamos a poner musiquita de relax Ya para descansar de tanta presión Después de las malditas rampas Esas paredes movidizas Más aparte, las pruebas que nos puso ¿Cómo se llama? ¿La qué? ¿CFI? Ay, se me cae el nombre, ¿o no? No sé, pero espero que os haya gustado mucho este capítulo Y pues ten al pendiente De esta serie, espero que apoyen demasiado Ya que si Les ha gustado tanto como a mí Revienten ese botón de me gusta, de manera desesperada Ya lo saben Y si no han visto el video anterior De la derecha, va a pasar Ahora sí que el video Para que vayan, lo presionen Y lo redireccionen inmediatamente Y de la derecha, quiero estar luego de mi canal Para que lo presionen y se suscriban Junto con la campanita también Para que hayan notificado que es un video Vámonos pues Entonces vámonos de aquí Como siempre con una musiquita de fondo Épica, épica, épica Vámonos pues Yo soy Komi Nos vemos en el próximo video Así que Adiós 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 Adiós